Aquí andamos su compa Luis R. Conríquez, vamos a aventarnos un corrido, se llama Lee Y jale ese compa bocho Ya ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Tienes corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete, verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería, no me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia, marcas exclusivas me han visto De Gucci y Versace, el antro es distinguido En una mesa privada, tomando con quienes si son mis amigos Navidad te da mil golpes, unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante a pesar de muchas caídas Así suena su compa Luis R. Conríquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cárter de un sin pariente Te pido de donde vengo y así es como me mantengo Hay muchos estacioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no trae un peso Una troca vieja o tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música retumbando Es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En Michigan donde radico Con mi apodalelí Aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes, unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba Ay, quedamos bien Para toda la plebada que está esperando este dueto Mala racha con mi compa Tony Aguirre Mi compa Daré Jálese viejo De los corridones bélicos Dice mano mano así compa Luis, compa Daré Fierro Despacio subí un que otro escalón Ahora soy quien soy Jálese bochito Y así suena su compa Luis, compa Daré Y así suena su compa Luis, compa Daré Fierro colorado De burro corrido mélico viejillo Tomás Los preciosos son muchos Fueron malas rachas las que pasé por el 2001 Humillaciones por ser quien soy Uno del montón Por no tener baro me despreciaron Qué culo son Ahora me ven firme En un deportivo Haciendo billetes y muchos business Despacio subí un que otro escalón Y ahora soy quien soy Y ahora soy quien soy No me siento más Pero hablando de antes Si estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pela Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen respaldo Y pronto andaremos por el rancho Patrullando sin descanso Dejarles el campo a la ley De los corredores idólicos Y solo así llegó ¡Mierda! Amigos en poco Los que aquí conmigo Se han mantenido haciendo negocio Socios son de suma discreción Porque así soy yo Haciendo billetes Mandando fletes Soy el mejor Y es que a mí me gusta La malandriñada Y andar entre el fuego No me asusta Los que me conocen Saben quién soy No me escondo yo Ando entre la bola Y aquí seguimos En la labor Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pela Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen respaldo Y pronto andaremos en el rancho Patrullando sin descanso Y aquí ando bien aguareado Yo teşekkürмер Y aquí ando love Y aquí ando bien aguareamente Ay lyrics to win Y aquí ando bien aguare a mi Y aquí ando bien aguarex Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ayayay, llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ayayay, llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ocupo el calor que me dabas No es justo que tú ya no sientas nada Si tú decías que tanto me querías y ahora me dejas solo Dime por qué tú me mentías Nada sentías No lo perdonó Me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor Voy a sacarte de mi corazón Pero al estando que no te imaginas la daga en el pecho que me cargo hoy Sufro por culpa de mi mala suerte Cómo me duele no poder tenerte, no poder verte Quiero abrazarte, pero qué lindo fue conocerte Y ando sufriendo porque no te veo No sé qué cargo que me siento reo Andaba arriba, caí pero feo Ya no me escribes, ya no te leo Ya no le tomo sentido a la vida Desde que no estás no dejo la bebida Ando dolido desde tu partida Como chingados de cierres de herida Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás me siento solo Me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo como te extraño Quiero mi niña volver a tu lado Ahora que fumo me siento algo raro Extraño tus besos, también tu regaño Quiero que sepas que ya hace unos días Me encontraba perdido en la bebida En una cantina miré a tus amigas Les pregunté que si cómo seguía No contestaron, ellas se burlaron Será difícil volver al pasado Ahora soy otro, ahora he cambiado Me la llevo a arrebatar todos lados Quiero que sepas que no te he olvidado Ey, no te he olvidado Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ey, ay, 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 ay Yo representando a Sonora Es el Lefty, papá Así lo más viejo Uruca, Borca San Luis Recolorado, Sonora, viejo Luis R Con Rikels Es el Lefty, papá A mi si me mandan los humanos les hago un cagadero en caliente Aquí no están peladas, yo ando y cuido a los jefes Los pacientes andan los míos, yo les rezo el diablo y también a la muerte Nomás unos cuantos saben, a mi me gusta la cerveza caliente Me gustan los carros de velocidad, la neta no hay dos como el Shelby A la orden de archivado maneamos todo el calce con garrenuente Si entran a quiera volar mi piloto y un baby por las nubes siempre Cuando ando en la calle cargo equipo y a mi compadre chameando al frente Si no quieres no, si no quieres no, pónganse bien verga, si ando en el sector El pelo largo y con un reloj de diamante fino, si no quieres no Con la sangre fría los nervios al tiro y fumando bien más de gente Ahí me ven en la capi siempre bien pendiente Contado en la laminada pa' que los tiros pura verga no se entren Puro comanche bravo no la piensan dos veces Y pa' mencionar siempre ando al millón Una güera y una prieta no la jueguen mucho que saco el dragón Si no es de uva que sea de cocó pero que sea lavada si no quieres no Si no quieres no, si no quieres no Nos ven en vergüenza por el sin control El pelo largo y en un chellenón Trae los vidrios duros y adentro un tostón Cocodélico Despacito no quieres raíces, ya sabrás no Ando más crudo que un spicy tuna, no hay pedo Ya salió la luna, ahorita me aliviano Siempre me pelea por loco pero le cumplo sus antojos Porque traigo lavada de fresa y coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Siempre me pelea por loco y uno atravesado Que traigan más pistos pa' seguir el coto La paca que traigo la exploto pa' tener en cuatro ese toto Por tener en cuatro ese toto la paca la exploto Por tener en cuatro ese toto la paca la exploto Que traiga la de champa y me pego otro polvo que yo ando bien loco La baby le gusta la de champa y me pego otro polvo Esta boca aquí traigo del otro Porque traigo lavada de fresa y coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Y no le ando polvo de esas tetas Ahí traigo la 40 para aquel que se entrometa Y se la vacío al primero que se atraviesa Porque estoy hondeado y estoy mal de la cabeza Prendan otro Philly, liberen a Willy Traigo pura miel en la calle y me dicen Willy Prendan otro Philly, liberen a Willy Traigo pura miel en la calle y me dicen Willy Me traiga la de champa y me pego otro polvo Que yo ando bien loco La baby le gusta la de champa Y me pego otro polvo Esta boca aquí traigo del otro Lavada de fresa y de coco La bala de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Siempre he venjalao, no he dormido, no he parado He polvado y he activado Y ahorita ya ando tricado Si vivo bien feliz, con un polvo en la nariz Siempre ando de Paris, con la baby de Paris En el carro, en el hotel, donde quiera lo voy a hacer Yo la grabo con el cel y la subo pa' la red Y me pide que le de, y me pide que le de Y me pide que le de, que le de, que le de Que traigan las de champagne, me pego otro polvo Que ya ando bien loco, las baby les gusta Las de champagne, me pego otro polvo Que acabo aquí, traigo del otro Lavada de fresa y coco, de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Cricket y Neto Produciendo Tuis R Tracas Jalados compadarei Tapas traigo hasta pa' un caldo y helados Puertas vengo chicoteado Nomás se ve el polvadero Y hasta enfrente Y hasta enfrente viene el patrón De negro de civilazo Con diecinueve estoy más que albergazo Pecheras dos radios Y un barbón Brindado por cierto el Chelleno Y se abren portones Entre los asientos Traemos los tostones Ese día de la oficina Nos miramos de cerquita De cerquita Tanto rollo de jueves a jueves Brindamos apoyo No nos hace ni cosquillas Soy el pillillando pilas Ya saben cuál es la línea Y la montaña es la que patrocina Digan rana y brinco en calor Y si hay que dar la vida Pues la doy Fiesta cuando se amerita Y se anda chueco aquí Se te encarrila si ando franco Prende un toque son Bien pendiente al radio Porque esta cabrón Y cierran portones Mientras se coordinan las operaciones Las tajos pasan en chinga Por la capa y sus orillas Y sin tanto rollo Yo no tiro piedras Yo les echo plomo No nos hacen ni cosquillas El pilli sigue bien pilas No nos hacen ni cosquillas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a salir, porque mi morra me botó Y me invitaron para el club Y no pude decir que no, que se jodió Pero que se cuide, que se cuide Oye muchacha, que es lo que te pasa Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa Oye muchacha, que es lo que te pasa Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa Esta noche hay pastillas con whisky y cerveza Que no falte nada, encima de la mesa Tráiganme de todo, esa morra fresa La que tengo en casa ya no me interesa Anillos de seguridad, que nadie me llegue a pasar También que traigan el champán Para la feria va a gastar Pero que se cuide, que se cuide Oye muchacha, que es lo que te pasa Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa Oye muchacha, que es lo que te pasa Oye muchacha, que es lo que te pasa Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa Tú no me quieres, pero me quieres la otra Este caballo quiere su pota Vamos con él a paliposa y jamás sutra Tómate la toa pa' que te nutra Ayer salí Porque mi morra me botó Me botó, me botó, me botó Y me invitaron para el club Y no quise decir que no Que se joda todo Presentando la bandera mexicana Y no quise, porque que se quide Quise irte, porque se quide Que se quide, porque se quide Y joder de la pena Uyuyuy Quise irte que se quide, porque se quide Que se quide, porque se quide Es el extraño Joder de la pena Especialidad, haciendo billetes Siempre andamos activos, aquí no paramos jamás Somos jefes El puesto nos han dado aquí en Vallarta y en GDL Nuestro equipo al que las mueve, ya que andamos al tiro Siempre tranquilos, así es como nos miran Pero cuidado, atrás de mí traemos soldados del infierno A protegernos En las habitadas acompaña un escar largo y todo un brazo armado Los monstruos se mueven, se hace el llamado Y a la orden del señor, del de la M Con el jefe, uno, dos y tres ando al millón Y bien pendiente de su protección Agradecido por el puesto que se nos dio Las cuatro bien presentes en el chaleco Estilo CJ como el San Andrés Seis estrellas activadas, no nos tenemos que esconder Sacamos yates, no más pal desestrés Los muchachos sacan princes como Disney Molly, tú sí, pues ese es el chiste Las don Peri ya empiezan a abrirse Noto de chamba, hay que divertirse Abranzo al cielo, carnal, te me fuiste Tu nombre no se olvida, no hay despiste Y un tequilita para no andar triste El Evo y Prada combino a mi gusto Como Halloween se llevan un susto Me conocen como el pluma sin punto Subtitulado por Jnkoil Fans México es mi tierra, yo por mi bandera voy con todo hasta la muerte Mi propia meta la superé, a pesar de que ahora yo soy el rey Con hambre de ser alguien en la vida, bien recién me la rifé Pónganse bien tracas, suena la matraca y el corte es parejo Nomás llega y arremanga, patetifan en mi reloj Hoy ando en modo bélicón, arriba de un Bugatti que en la carretera ruge como un león Un par los contras, hoy el martes 13, soy terror, yo soy su mala suerte Como el águila con la serpiente, así menos como yo en caliente Abre bien o mal de mi la gente, yo sigo generando bajas de ver Y arriba la bandera mexicana, compa Canelo La suerte es pa' los mediocres y en el mundo hay por montones No tuve que trabajar, para poder superarme Siempre ando en modo activado, nada ha sido regalado Le agradezco al compaé, ya todo el trinque formado Pa' los contras, hoy el martes 13, soy terror, yo soy su mala suerte Como el águila con la serpiente, así menos como yo en caliente Abre bien o mal de mi la gente, el canelo al bar está toda su gente Tres con cinco, eso puta madre A mi si me mandan los humanos, les hago un cagadero en caliente Aquí no está pelada, yo ando y cuido a los jefes Los paciencias no es lo mío, yo le rezo el diablo y también a la muerte Nomás unos cuantos saben, a mi me gusta la cerveza caliente Me gustan los carros de velocidad, la neta no hay dos como el Shelby A la orden de archivado, maneamos todo el que se ponga renuente Sin tener que ir a volar, mi piloto y un baby por las nubes siempre Cuando ando en la calle carro equipo y a mi compadre chameando al frente Si no quieres no, si no quieres no Pónganse bien verga, si ando en el sector El pelo largo y con un reloj De diamante fino, si no quieres no Con la sangre fría, los nervios al tiro y fumando bien más de gente Ahí me ven en la capi, siempre bien pendiente Contado en las laminadas pa' que los tiro pura verga no se entren Puro comanche bravo, no la piensan dos veces Y pa' mencionar, siempre ando al millón Una güera y una prieta, no la jueguen mucho que saco el dragón Si no es de uva, que sea de cocó Pero que sea lavada, si no quieres no Si no quieres no, si no quieres no Nos ven en vergüenza por el sin control El pelo largo y en un chellenón Trae los vidrios duros y adentro un tos emplo El pelo largo y en el sector Música Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ocupo El calor que me dabas No es justo Que tú ya no sientas nada Si tú decías que tanto me querías Y ahora me dejas solo Dime por qué tú me mentías Nada sentías No lo perdonó Me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor Voy a sacarte de mi corazón Me duele tanto que no te imaginas La daga en el pecho que me cargo hoy Sufro por culpa de mi mala suerte Como me duele no poder tenerte No poder verte Quiero abrazarte Pero qué lindo fue conocerte Y ando sufriendo porque no te veo No sé qué cargo que me siento reo Andaba arriba caí pero feo Ya no me escribes Ya no te leo Ya no le tomo sentido a la vida Desde que no estás no dejo la bebida Ando dolido desde tu partida Como chingados de cierres de herida Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Allá ya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Allá ya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás me siento solo Me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo como te extraño Quiero mi niña volver a tu lado Ahora que fumo me siento algo raro Extraño tus besos también tu regaño Quiero que sepas que ya hace unos días Me encontraba perdido en la bebida En una cantina miré a tus amigas Les pregunté que si como seguía No contestaron, ellas se burlaron Será difícil volver al pasado Ahora soy otro, ahora he cambiado Me la llevo a arrebatar todos lados Quiero que sepas que no te he olvidado Ey, no te he olvidado Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ey, 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 ey Yo representando a Sonora Es el Lefty, papá Así nomás, viejo Duro caborca Salvo y recolorado Sonora, viejo Luis R Con Riques Es el Lefty, papá Aquí andamos Su compa Luis R Con Riques Vamos a aventarnos Un corrido Se llama Lee Y que al este compa Bocho Ha casi sido fácil Llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria Y no saben de dónde vengo Cuanto he batallado En tener lo que quiero Tienes corta edad Pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos Con la gente En este ambiente Genero billete Verde pa' moverme Y miraba gente alivianada Con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra Que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas Me han visto De Gucci, Versace El antrón distinguido En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante A pesar de muchas caídas Así suena su compa Luis R. Conrique Y esto se va hasta Michigan Y puro cártel Dios sin parientes Te pido de donde vengo Y así es como me mantengo Hay muchos estacioneros Que me vieron y se fueron Porque me miraron Que no trae un peso Una troca vieja O tal vez una del año Ya me han visto pasar Con la música retumbando Es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez por suerte O por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En Michigan donde radico Me apodan el I Aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba Ay, quedamos bien Cocobélico Despacito no quieres raíces Ya sabrás, no ¡Tracas! Ando más crudo Que un spicy tuna No hay pedo Ya salió la luna Ahorita me aliviano Siempre me pelea por loco Pero le cumplo sus antojos Porque traigo lavada De fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Siempre me pelea por loco Y uno atravesado Que traiga más pistos Pa' seguir el coto La paca que traigo La exploto Pa' tener en cuatro ese toto Por tener en cuatro ese toto La vaca la exploto, por tener en cuatro ese toto La vaca la exploto, por tener en cuatro ese toto La vaca, la vaca la exploto Me traigo la de champá y me pego el polvo Que yo ando bien loco La Daisy le gusta la de champá Y me pego el polvo en esta boca Y traigo del otro Porque traigo lavada de fresa y coco La vaca y de coco Lavada de fresa y coco Lavada de fresa y coco La vaca y coco lavada de fresa y coco Denfresa y de coco Lavada de fresa y de coco Inhalando polvo de esas tetas Ahí traigo la 40 para que el que se entrometa Y se la vacío al primero que se atraviesa Porque estoy hondeado y estoy mal de la cabeza Prendan otro Philly, liberen a Willy Traigo pura miel en la calle me dicen Willy Prendan otro Philly, liberen a Willy Traigo pura miel en la calle me dicen Willy Me traigan las de champa y me pego otro polvo Que yo ando bien loco Las baby le gustan las de champa Y me pego otro polvo, acabo que aquí traigo del otro Lavada de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Siempre bien jalao, no he dormido, no he parao Es polvao y activao y ahorita yo ando tricao Yo si vivo bien feliz con un polvo en la nariz Siempre ando de Paris con las babies de Paris En el carro, en el hotel, donde quiera lo voy a hacer Yo la grabo con el cel y la subo para la red Y me pide que le de, y me pide que le de Y me pide que le de, que le de, que le de Que traigan las de champagne, me pego otro polvo que ya ando bien loco Las babies le gustan las de champagne, me pego otro polvo que acabo aquí traigo del otro Lavada de fresa y de coco, de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Cricket y el neto produciendo Tu y cerre Tracas Yo Pesgarto Jalados compa Daré Especialidad Haciendo billetes Siempre andamos activos Aquí no paramos jamás Somos jefes El puesto nos han dado aquí en Vallarta y en GDL Nuestro equipo al que las mueven Ya que andamos al tiro Siempre tranquilos y estos monos miran Pero cuidado atrás de mi traemos soldados del infierno A protegernos En las blindadas acompaña un escar largo y todo un brazo armado Los monstruos se mueven si hace el llamado Y a la orden del señor De la M Con el jefe Uno, dos y tres ando al millón Y bien pendiente de su protección Agradecido por el puesto que se nos dio Las cuatro bien presentes en el chalejo Estilo CJ como el San Andrés Seis estrellas activadas No nos tenemos que esconder Sacan boyate No más pa'l desestrés Los muchachos sacan princes como Disney Molly tú sí pues es ese el chiste Las don Peri ya empiezan a abrirse Noto de chamba hay que divertirse Abranzo al cielo Carnal te me fuiste Tu nombre no se olvida No hay despiste Y un tequilita para no andar triste El Evo y Prada combino a mi gusto Como Halloween se llevan un susto Me conocen como el pluma sin punto Para toda la plebada que está esperando este dueto Mala racha con mi compa Tony Aguirre Mi compa Daré Jálese viejo De los corridones bélicos Dice mano mano así compa Luis compa Daré Fierro Despacio subí un que otro escalón Ahora soy quien soy Jálese bochito Y así suena su compa Luis Ebre Y así suena su compa Tony compa Daré Tierra colorado Tierra colorado De porro corrido Mélico viejillo Tomás Los precios son muchos Fueron malas rachas las que pasé Por el 2001 Humillaciones por ser quien soy Uno del montón Por no tener barro Por no tener barro Me despreciaron Que culo son Ahora me ven firme En un deportivo Haciendo billetes y muchos business Despacio subí un que otro escalón Y ahora soy quien soy Y ahora soy quien soy No me siento más pero hablando de antes Y estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pela Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen respaldo Y pronto andaremos por el rancho patrullando sin descanso Dejarles el campo a la ley De los corridos idólicos Y solo así llegó Amigos en por Los que aquí conmigo Se han mantenido haciendo negocios Socios son de suma discreción Porque así soy yo Haciendo billetes Mandando fletes Soy el mejor Y es que a mí me gusta La malandriñada Y andar entre el fuego No me asusta Los que me conocen Saben quién soy No me escondo yo Ando entre la bola Y aquí seguimos Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pela Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen respaldo Y pronto andaremos en el rancho patrullando sin descanso Yo puedo cantar bien Y aquí ando bien Y aquí ando bien ¡Gracias!